y bueno chicas pues ya ni 10 minutos tiene que terminamos el en vivo que si estuvieron ahí muchas muchas gracias por haberme acompañado y pues miren ya se durmió el bebé ya se durmió así que pues como me dijo mi amiga Sarai pues graba después de que después de que de que termines el en vivo y pues si yo creo que si voy a grabar así que pues no quiero tener ese tiradero de ropa para mañana porque mañana si pretendo hacer este lavar el piso y pues a ver otras cositas que tengo pendientes para el día de mañana sábado así que acompáñame miren chicas vamos a hacer magia eh Mateo va a atender su cama pero va a ser magia no grites porque ya se durmió el bebé así que a la cuenta de 1,2,3 miren ya ya la quedó ahora va a poner su cobertor ahí va eh a la cuenta de 3 cómo quedó la cama de Mateo así que déjenos un like porque Mateo hizo magia chau no 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 Y chicas, buenos días, ¿cómo están? ¿Cómo amanecieron? Espero la verdad que tengan un excelente fin de semana Que su día sea productivo Yo sé que muchas damas de casa los días sábados pues lavan la ropa y eso Así que pues te traigo este videíto pues para que te motives Y también eres como yo una floja que no nos gusta doblar la ropa Pero pues ni modo, lo tenemos que hacer Porque pues si no ahí la ropa podrá estar yo creo que toda la semana, ¿verdad? En sí no era tanta ropa sino más bien como lavé la ropa y ahí la dejé Y luego lavé las cobijas pues se hizo bastante, bastante ropa Pero pues en sí no era, no era mucho Pero pues tenía que lavar todo chicas Porque ay, eso de dejar ropa para otros días Y luego ya cuando uno menos ve ya el cesto de ropa ya está lleno Y la verdad que es bien cansado estar lave y lave y lave Pero bueno, ni modo Dijeran por ahí los trastes y la ropa son el cuento de nunca acabar Porque hasta parece que se multiplican Pero pues hay que hacerlo Hay que hacerlo para tener nuestra casita ordenada Y miren pues por acá yo doble y doble ropa Dije, la tengo que doblar antes de que empiece la novela Porque si no ya no la voy a doblar Y sí chicas ¿Chicas vieron el video de la magia? Anden, déjenos su like Y suscríbanse si aún no lo han hecho Miren por ahí Mateo ya me había traído más ropa Porque todavía quedaba una ropa tendida Pero ya, ya era lo último Y les digo que ya estaba haciendo aire Y el bebé andaba chilliendo Y bueno yo ahí doble y doble Y que creen que empezaron a tronar cohetes Y pues más tardamos en dormir al bebé Yo creo que en lo que despertó Pero pues ni modo Ya ahorita empiezan los días donde Se avientan mucho cohetes y así Y pues el bebé se despertó Pero bueno Ya le dimos una mesidita Así que hay que continuar Y a ver díganme ustedes aquí Coméntenme qué es lo que no les gusta hacer ¿Qué prefieren? Si lavar o doblar ropa Yo mil veces prefiero lavar Me gusta mucho lavar Pero doblar no me gusta Ahora sí que es tu Como que lavar ropa Te relaja Pero ya ver el montón ahí Ya de ropa limpia Pues Ay me estresa Me estresa ver la ropa Pero también no me gusta Así que pues Díganme ustedes Qué es lo que no les gusta Que prefieren Lavar o doblar Tresa ver la ropa Y ya de ropa Tresa ver la ropa Tresa ver la ropa Tresa ver la ropa Y ya de ropa Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Y chicas logramos. Ya terminé de doblar toda la ropa. Sí, como ven, era bastantita. Pero ya, así que, así que, y si fue así, asesorar, 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 asesorar,